Tú querías cumbia, coge cumbia, pero con reggaeton Dije chiquecito rompiendo las puñetas Yo sí sé, el que lo maltrata Los reyes del perreo Así me gusta mami Aquí se vino a perrear Dije chiquecito rompiendo las puñetas Dije chiquecito rompiendo las puñetas Dije chiquecito rompiendo las puñetas ¿Cuántos quieren perreo? Dije chiquecito rompiendo las puñetas Vaya quien, vamos a sinar Vaya quien, vamos a sinar Vaya quien, vamos a sinar Súbelo, bájalo, súbelo, 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 bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, 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 b Gracias.